Yucatán nos necesita unidos, por eso expreso mi respeto a todos los que compiten con nosotros, tienen todo el derecho como militantes o como ciudadanos aspirar al mismo cargo, lo que sí les pedimos que hagan un compromiso público todos de que nos vamos a respetar hasta el final del proceso y que quede quien quede, vamos a salir unidos, porque Yucatán no se merece que por mezquindades personales y por apetitos personales vayamos a tirar por egoísmo a la basura esta oportunidad que como nunca antes tenemos enfrente, vamos a participar, hagamos historia, recorramos casa por casa invitando a más ciudadanos a sumarse a esta causa y díganle a la gente que si a su casa llega una encuesta, guacho es la respuesta. Muchas gracias, muchas gracias amigas y amigos, ¿cómo estamos? Quiero agradecer primero que nada a los fundadores aquí presentes, gente tan emblemática como don Jesús Solís Alpuche, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Eusebio Mo, muchísimas gracias, luchadores sociales, a nuestra amiga Neida Pat, fundadora y gobernadora indígena que nos está acompañando. Quiero agradecer a María Tzuc, Emanuel Tash, Arsenio Durán, a Noé Daniel Tun, a Mario González, al doctor Raúl Alvarado, muchas gracias, quiero agradecer a los consejeros estatales aquí presentes, se encuentra Juana Santos, muchísimas gracias, Roxana Mena, Ángel Aguilar, Mario Paredes, Luis Estrada de Chemash, Mario de Cunumá, Georgina Piña, gracias.